¡Hola! Un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les soy la más cordial bienvenida al episodio número 130 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 11 de noviembre de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el cuarto guante de oro del venezolano José Celestino López en la NPV, la marcha de la serie Japón vs. Estrellas de las Grandes Ligas edición 2018 y las nuevas declaraciones del mexicano Jafet Amador desde México. Luego hablaremos de la historia de la serie Japón vs. Estrellas de las Grandes Ligas y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, como siempre, queremos recordarles la existencia del grupo fanáticos del béisbol japonés que creamos en Facebook y la idea es tener un rincón en Facebook donde podamos encontrarnos todos aquellos que compartimos esta pasión, esta fiebre por el béisbol japonés. Los invitamos a que se unan al grupo y sobre todo a que participen, a que expresen su opinión, a que compartan videos, artículos, información, todo lo que tenga relación al béisbol japonés, a los latinos que juegan en el béisbol japonés y a los japoneses que están jugando fuera de Japón como aquellos que están activos en las Grandes Ligas. Especialmente si han tenido la oportunidad de visitar Japón y de ver un partido de béisbol en vivo de la NPV, por favor compartan sus fotos, sus videos, las experiencias que estuvieron durante ese viaje para que podamos todos disfrutar de esa información. Un par de fanáticos nos escribieron diciendo que iban a estar este fin de semana en el Tokio Dome para ver los partidos entre Japón y el combinado de estrellas de las Grandes Ligas. Si estuvieron en el estadio, por favor compartan sus fotos y sus videos para que todos podamos apreciarlos. Repetimos, el grupo se llama Fanáticos del Béisbol Japonés. Tuvimos varios miembros nuevos esta semana, ya estamos en 158. En total, muchísimas gracias a todos por su apoyo y repetimos, los invitamos a que se unan y sobre todo a que participen en nuestro grupo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. Hablemos ahora del venezolano José Celestino López que hizo historia esta semana porque ganó su cuarto guante de oro en la NPV, el tercero consecutivo, el cuarto en total y con eso se convierte primero en el latino con más guantes de oro en la historia del béisbol japonés. Igualó a su compatriota Robert Marcano, ambos tienen cuatro guantes de oro. El primero de José Celestino llegó en 2013, que fue su temporada de debut en la NPV y luego tiene tres seguidos en 2016, 2017 y 2018, todos ellos en la primera base. El venezolano Robert Marcano, que fue el segunda base por mucho tiempo de los Bravos de Hankyu, que es el equipo que hoy se llama Buffaloes de Oryx y posteriormente jugó tres años con las golondrinas de Yakult. Marcano ganó también cuatro guantes de oro, todos ellos con Hankyu, primero en el año 75 y 76 y luego en el 78 y 79. Era hasta hace poco el latino que más guantes de oro tenía en la NPV. Ahora José Celestino López lo igualó y están ambos en el primer lugar de los latinos que más distinciones defensivas, más guantes de oro tienen en la historia del béisbol japonés. Otro venezolano, Roberto Petagini, ganó tres guantes de oro entre el año 2000, en la temporada 2000 y la temporada 2002 en la Liga Central con las golondrinas de Yakult. También venezolano Alex Cabrera ganó un guante de oro en la primera base, en la temporada 2008. Y el mexicano Luis Cruz es el único latino no venezolano que ha ganado el guante de oro en la NPV. Lo hizo en 2015 con los marinos de Lote. Ahora, otra cosa importante, otra cosa por la cual José Celestino López hizo historia este año es porque se convirtió en el primer inicialista en la historia de la NPV en terminar el año sin ni un solo error en la primera base. El veterano que se acaba de retirar, por cierto, Takahiro Arai, de los carpas de Hiroshima, tenía el récord anterior. Tenía porcentaje de desfildeo de 999. Solamente había cometido un error en una temporada. Pero esta es la primera vez que un inicialista termina el año sin cometer un solo error en la primera base. Por lo tanto, José Celestino López terminó el año con porcentaje de desfildeo de 1000. Un porcentaje perfecto, no cometió errores. Y repetimos, es el primero en la historia de la NPV en lograrlo. Ahora, le ganó el premio al cubano Dayan Vicedo, que tuvo una temporada muy sólida en la primera base. Cometió cuatro errores o algo si no recordamos el número exacto. Tuvo un porcentaje de desfildeo de 996, que fue el segundo más alto después del de López. Ahora, terminó... Vicedo realizó más outs, más asistencias y más dobles matanzas que López, obviamente porque jugó más partidos. López se perdió como 33 juegos esta temporada por un par de lesiones que lo estuvieron afectando, mientras que Vicedo jugó prácticamente todos los partidos de su equipo. Por lo tanto, pues terminó con más asistencias, más outs realizados y más dobles matanzas. Sin embargo, y esto lo habíamos mencionado en el programa pasado, como López no cometió ningún error, y eso es primera vez que ocurre. Es decir, estableció un nuevo récord. Esa... El hecho de haber establecido un nuevo récord siempre tiene mucho peso a la hora de terminar el premio, el ganador del premio. Y en este caso, pues como fue López el que estableció el nuevo récord, sin duda alguna se lo llevó. Y eso ya lo vimos que ocurrió en esta misma temporada con el propio Vicedo. Vicedo, en el mes de agosto, ganó el premio el jugador más valioso de la Liga Central, sin tener el mejor promedio de bateo, que suele ser la estadística que más importa en esos premios. Sin embargo, le dieron el premio a él porque estableció un nuevo récord de hits para la Liga Central en un mes con 47. El récord anterior era 46. Vicedo conectó un hit, el hit número 47 de ese mes, el mes de agosto, y por lo tanto estableció un nuevo récord y por esa razón le dieron el premio a él. Lo mismo ocurrió con el dominicano Jerónimo François, que estableció un récord de más apariciones para un relevista intermedio en un mismo mes con 18. Y además permitió solo una carrera en esas 18 apariciones que realizó. Tuve una efectividad de algo así como 0.79 en el mes de agosto. Y por lo tanto, como fue un nuevo récord, primera vez que un lanzador relevista en la Liga Central tiene tantas apariciones en un mismo mes, pues le dieron el premio a él también. Esa es la razón por la que López lo está ganando, pero por supuesto es merecida. Por más que sea, no cometer ni un solo error en 110 juegos es una hazaña tremenda. López ha sido, repetimos, el mejor inicialista de la Liga Central en los últimos tres años. Y obviamente, pues, una vez más los periodistas japoneses le dieron, honraron su eficiencia, su seguridad defensiva. Hablemos ahora de la serie entre Japón, el equipo, la selección nacional japonesa, el equipo Samurai y el combinado de estrellas de las grandes ligas que comenzó este viernes en el Tokio Dome en Tokio. Esta es una serie que se realizaba cada dos años. Últimamente no se ha podido realizar de manera tan seguida. La última vez que ocurrió fue en el año 2014. Sin embargo, una vez más se está realizando, pues, y la estamos disfrutando mucho. En este caso, esta es la segunda vez que se hace en la versión presente. Es decir, antes era un combinado de estrellas de la NPV contra un combinado de estrellas de las grandes ligas. Pero a partir de 2014 se ha comenzado a realizar el equipo Samurai, y es decir, la selección nacional japonesa versus el equipo de todas estrellas de las grandes ligas. Básicamente la razón de ese cambio es porque para Japón es una gran manera de entrenar, de mantener a su equipo, a su selección nacional en buena forma de cara a futuros torneos internacionales. Recuerden, el año que viene tendremos la segunda edición del torneo Premier 12, y en el año 2020 tenemos los Juegos Olímpicos, y Japón es el equipo local y quiere obviamente tratar de ganar la medalla de oro, de manera que se están preparando lo mejor posible para esas dos citas que les vienen de inmediato, y nada mejor para entrenar que un combinado de estrellas de las grandes ligas, que son los jugadores de mayor calidad en el planeta. Y la serie ha estado fantástica. Es decir, el primer juego, que fue el viernes en el Tokyo Dome, estuvo bastante cerrado. Estaba empatado 4 a 4 después de 5 entradas. En la sexta entrada, el equipo de Estados Unidos, el equipo de las grandes ligas, se fue adelante con un honrón. Estaba ganando 6 a 4 hasta el cierre del noveno, y después con un out o con dos outs, una racha de tres carreras, para dejar en el terreno al equipo de grandes ligas. Además, el último jugador fue un honrón de dos carreras del jardinero Yuki Yanaguita, que es uno de nuestros jugadores preferidos, y es sin duda alguna el mejor bateador que hay en este momento en el béisbol japonés. Y Yanaguita conectó un honrón larguísimo al jardín central, con un corredor en base para dejar en el terreno al equipo de grandes ligas. Luego, en el segundo partido, Japón ganó de punta a punta. Tuvo ventaja de 9 a 0, algo así, después de 4 o 5 entradas. Y terminó ganando 12 a 6 ese partido. Yanaguita se fue de 4 a 4, con un honrón, tres sencillos y cuatro carreras empujadas. Y ahora está bateando en este momento, después del partido de hoy. Hoy domingo se realizó el tercer partido. El equipo de grandes ligas ganó 7 a 3, gracias a un par de honrones. Uno de ellos es un honrón de tres carreras del receptor Yadier Molina, el puertorriqueño, y un honrón solitario de Jacob Realmuto. Y hubo tres carreras más que llegaron por sencillos. De manera que la serie Japón está ganando la serie 2 a 1, después de tres partidos disputados. Mañana el lunes va a haber descanso. La serie se va a reanudar el martes en el estadio Mazda de Hiroshima, donde se va a disputar solamente un juego. Y después el miércoles y el jueves se van a disputar dos partidos más en el Nagoya Dome. Y después ese va a ser el final de la serie. Seis partidos en total, se han realizado tres hasta ahora. Japón está ganando 2 a 1 esa serie. Ya vamos a hablar de la historia de esta serie de encuentros entre Japón y las grandes ligas. Más adelante la sección Conociendo al Béisbol Japonés. Pero de momento estamos hablando de la edición 2018. Está muy interesante. Shogo Akiyama, el jardinero de los leones de Seibo, está batiendo 4-17 con dos triples. Y seis carreras empujadas en tres juegos. Yuki Yanagita está batiendo 5-45 con dos honrones y seis carreras empujadas en tres juegos también. Han tenido una actuación fantástica. En general los bateadores de Japón han estado bastante bien en esta serie. Los lanzadores no tanto, pero los bateadores han estado muy consistentes. De manera que vamos a ver qué ocurre en los tres juegos restantes de la serie. Pero los tres primeros estuvieron bien, bien interesantes y bien entretenidos. Hablemos ahora de otra cosa importante que ocurrió esta semana. Fueron unas declaraciones que escuchamos del mexicano Jafet Amador, que ya se encuentra en México. Está jugando en la Liga Mexicana del Pacífico con su equipo de siempre, los charros de Jalisco. Bien, bien importantes las declaraciones. Nuestro colega Bambino Sedano en México tuvo la fortuna de encontrarse con Jafet Amador, de entrevistar o de discutir a fondo el problema, el positivo que dio en Japón por dopaje. Si recuerdan lo que ocurrió fue el 9 de agosto, si mal no recordamos, la liga japonesa, la NPV, anunció que había suspendido, le había impuesto una suspensión de seis meses al mexicano Jafet Amador por haber dado positivo en una prueba antidopaje. Y dio positivo por dos sustancias distintas, dos diuréticos, que no son esteroides, no son hormonas de crecimiento humano, no son sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento ofensivo, el rendimiento deportivo, perdón, del jugador, sino son sustancias que podrían enmascarar, podrían esconder otras sustancias prohibidas como los esteroides, las hormonas de crecimiento humano y las sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. De manera que en aquel momento Amador declaró que él no había hecho trampa, que no había tomado esas sustancias conscientemente, que iba a hacer una investigación para descubrir de dónde salieron esas sustancias, que tenía una idea de cuál era el origen de esas sustancias y que iba a tratar de probarlo, y que iba a apelar su suspensión. Él apeló la suspensión, pero no tuvo tiempo de presentar pruebas nuevas o resultados de las pruebas que estaba realizando, de manera que la NPV terminó ratificando la suspensión. Seis meses no va a poder jugar en la NPV, sino hasta el 8 de febrero del año 2019, y eso es básicamente poco después del inicio de los entrenamientos primaverales. De manera que si el equipo lo renueva, cosa que todavía no sabemos, si el equipo lo llega a renovar o algún otro equipo de la liga de la NPV lo llega a contratar, a partir del 9 de febrero o del 8 de febrero ya va a poder jugar otra vez, va a poder unirse a los entrenamientos primaverales. Ahora, lo que nos faltó, lo que sentimos que nos faltaba a nosotros era una respuesta. Este amador había prometido que él estaba haciendo una investigación y que iba a dar a conocer los resultados una vez finalizada la investigación. Lo que él quería, su objetivo era demostrar que él no había hecho trampa, que él no había tomado ni esteroides, ni sustancias, hormonas de crecimiento humano, sustancias que lo ayudasen a mejorar su rendimiento deportivo. Él quería demostrar eso y quería demostrar que las sustancias, los diuréticos que le aparecieron en su cuerpo venían de una cosa que él se había estado tomando. Y básicamente eso fue lo que logró. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos primero a explicar qué fue lo que dijo esta semana en México. Él dijo que realizó los exámenes, que por exigencia de la NPV esos exámenes tenían que ser enviados a un laboratorio en Alemania para que fuesen realizados y después tenían que esperar los resultados. Y esa es la razón por la cual se tardaron tanto en llegar los resultados. Es decir, no llegaron a tiempo para que él hiciese su operación en la NPV. Ahora, él dice que envió las sustancias, las pruebas a Alemania, se tardaron más de lo esperado, pero finalmente regresaron los resultados y se comprobó que los dos diuréticos que le aparecieron en su cuerpo salieron de un spray que se había estado echando para la barba porque él quería que le creciera la barba. Y también explicó que esto es un tratamiento que él tenía tiempo realizándose, que él había ya hecho o estaba utilizando un spray distinto al que estaba utilizando ahora y que le habían hecho pruebas antidopajes y que no había dado positivo. Sin embargo, en algún momento de esta temporada cambió de marca, cambió, empezó a utilizar un spray distinto para que le creciera la barba y cuando se le hizo una prueba antidopaje, este nuevo spray que estaba utilizando sí le dio positivo. Él hizo unas pruebas, enviaron esas pruebas al laboratorio en Alemania, las pruebas regresaron y se comprobó que las dos sustancias provenían o llegaron a través de ese spray que se estaba utilizando para que le creciera la barba y que además unos fanáticos ya estaban echando broma diciendo que bueno, ¿qué spray es ese para no utilizarlo? Porque obviamente no le está creciendo la barba a Jafet Amador, pero bueno, eso es un chiste aparte. El cuento es que desde su punto de vista, y a nosotros nos parece un razonamiento lógico, desde su punto de vista él dice, mira, yo no hice trampa, yo no estaba tomándome nada para tratar de mejorar mi rendimiento, simplemente estaba utilizando un spray para la barba y resulta que ese spray tenía esas sustancias prohibidas. Él no solo comprobó eso en Japón, se lo presentó a su equipo en Japón, el equipo en Japón de las águilas de Rakuten tienen todas las copias de los resultados de las pruebas que se hizo. Él se las trajo a México, se las mostró a su doctor, que tiene ya también en su archivo todas las pruebas y los resultados de las pruebas que se hizo, y el doctor además se sentó con él y le explicó si, mira, no solo este spray, sino hay una cantidad de cremas y cosas que si te utilizas te pueden dar un positivo en una prueba antidopaje, por lo tanto pues tienes que tener cuidado y evitar utilizar ciertas cosas, ciertas cremas y ciertas cosas que hay en el mercado que pueden producirte un positivo. De manera que desde ese punto de vista nos parece lógica su explicación y tiene sentido porque es una cosa muy distinta dar positivo por sustancias que son esteroides o que son hormonas de crecimiento humano, que son sustancias que sí ayudan a mejorar tu rendimiento. Es distinto dar positivo de esa manera que dar positivo por otras dos sustancias que no te ayudan a mejorar tu rendimiento, sino que estás dando positivo simplemente porque la Agencia Mundial Antidopaje las incluye en la lista de sustancias que podrían utilizarse para enmascarar las otras. De manera que igual dio positivo, igual fue su culpa, eso no hay duda alguna, es decir, él es responsable, él es el que se estaba utilizando esa sustancia, ese spray para la obra sin tener cuidado de lo que se estaba utilizando, sabiendo que eso podía darle positivo a una prueba antidopaje, de manera que la responsabilidad es suya, eso no cabe duda alguna y merece la suspensión, por supuesto, porque al fin de cuentas dio positivo en una prueba antidopaje y él se supone que no debería dar positivo en ninguna prueba antidopaje. Pero si somos justos en lo que ocurrió, y es algo que ya veníamos diciendo desde el momento que anunciaron su suspensión, esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Nosotros que no somos deportistas, los que analizamos el deporte desde fuera de la cancha, cualquier persona regular que se tome medicamentos regulares para distintas enfermedades o distintas cosas en el cuerpo que uno necesita, pues utilizar medicinas, o simplemente cremas para cualquier tipo de cosa que uno quiera utilizar, es posible que si nosotros que no somos deportistas, vamos y nos realizamos una prueba antidopaje, es posible que demos positivo sin saberlo, porque estamos utilizando medicamentos o cremas o lo que sea para distintos malestares o distintas molestias, distintas enfermedades que podemos tener en nuestro cuerpo, y resulta que esas cosas, esas medicinas o esas cremas o esas cosas que estamos utilizando incluyen sustancias que están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. De manera que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, le ha pasado incluso a atletas japoneses que son muy cuidadosos con todo eso, pero incluso a ellos les pasa, pues obviamente le puede pasar a un atleta como a Jafet Amador. De manera que desde nuestro punto de vista, la explicación que está dando es convincente y nos parece que no debería manchar su carrera, es decir, cometió un error, no cabe duda alguna de ello y por lo tanto merece su suspensión, pero al mismo tiempo esto no es un hecho que debe acabar con su carrera. Una vez que entendemos que él no estaba tratando de hacer trampa, que él no estaba tomándose una sustancia prohibida, sino simplemente un diurético y por descuido, pues hay que darle un segundo chance. Ese es nuestro punto de vista. Ustedes pueden que opinen distinto. Hay gente que dice que cualquier positivo es positivo y punto y ese jugador no merece jugar más, pues respetamos esa opinión. Nuestro punto de vista, nuestra opinión es que él merece una oportunidad más. Ahora, lo que nos parece que sí fue un fallo de parte de Amador es que toda esta explicación que acaba de dar esta semana en México, él ha debido darla en Japón. Antes de venirse a México a jugar, él ha debido esperar el final de los resultados, a que le llegaran los resultados de las pruebas, ha debido dar una rueda de prensa con el apoyo de su equipo, ha debido pararse, hacer una reverencia, pedir disculpas públicamente y explicar específicamente lo que acabamos de decir. Es decir que, perdónenme, no fue mi intención, estoy muy avergonzado por haber avergonzado al equipo, avergonzado a la liga y a los fanáticos. Por favor, les pido disculpas. Entiendan también que mi intención nunca fue o que no estaba tratando yo de hacer trampa, como lo prueban estos resultados que les estoy mostrando aquí. Simplemente fue un descuido de mi parte, prometo que no va a volver a ocurrir. El equipo me ha ayudado con eso y les pido que por favor me den la oportunidad de seguir jugando y seguir trabajando en esta liga que tanto me gusta. Él ha debido hacer eso antes de venirse a México. Ahora, se vino a México y explicó la situación en México, pero no en Japón. Y eso nos parece que fue un error. Eso puede costarle ya su carrera en Japón. Si es que todavía existe, no sabemos porque el equipo no ha aclarado si lo va a renovar o no. Él dice, por cierto, en México que tiene ofertas de Japón, quizás no del mismo equipo, sino de otros equipos, de manera que podría regresar a Japón el año que viene. Pero repetimos, antes de poder planificar este regreso a Japón, él ha debido dar una rueda de prensa en Japón, disculparse públicamente y explicar todo lo que acabamos de decir para que el público en Japón entienda que fue lo que ocurrió. Porque irse de Japón sin dar esa explicación, ya obviamente la gente asume, ok, sí estaba haciendo trampa, porque él no continuó. Él había prometido, de hecho, que iba a mantenernos informados del estado de la investigación, pero a través de Twitter, él lo dijo en su cuenta de Twitter, pero nunca regresó para dar la explicación que sí escuchamos esta semana a través de una entrevista. De manera que, desde ese punto de vista, está cometiendo un error que nos parece grave y era mucho mejor que hubiese hecho esto en Japón que en México, porque entonces su imagen en Japón ya queda como que, ah, bueno, si este señor se dopó y él no pudo demostrar lo contrario, y bueno, ahí se quedó la historia. Si él no cierra ese capítulo en Japón, pues obviamente la puerta queda abierta y el problema se mantiene. Ya veremos qué ocurre, no sabemos si va a regresar a Japón o no la temporada que viene, pero repetimos, hubiese sido mucho mejor que hubiese dado una rueda de prensa en Japón explicando todo esto. Pasemos ahora, o hablemos ahora de una firma importante esta semana. El puertorriqueño Kenis Vargas firmó por un año y 1,5 millones de dólares con los marinos de lote para la siguiente temporada. Él tiene cuatro temporadas de experiencia en las grandes ligas con los mellizos de Minnesota. Es un jugador que tiene un buen perfil para jugar en Japón, o para triunfar en Japón, digamos. Es alto, es pesado, tiene mucha fuerza, es capaz de conectar honrones inmensos, honrones descomunales en Japón, cosa que le va a dar mucha fama y le va a mantener su sueldo. Y lo más importante es que el lote necesita su ayuda, el lote necesita desesperadamente aumentar su ofensiva. Y si Kenis Vargas llega y se adapta rápido al equipo y comienza a dar honrones y comienza a empujar carreras, se va a convertir en una estrella absoluta en la NPV. Porque obviamente la clave de todo está en si logra adaptarse o no al estilo de juego japonés. Hay jugadores que se tardan mucho en hacer eso, hay jugadores que se adaptan mucho más rápido. Por ejemplo, el puertorriqueño Néstali Soto esta temporada se adaptó de inmediato y tuvo una temporada sensacional. Conectó 41 honrones. Hay que ver qué ocurre con Kenis Vargas. Si él llega, porque él tiene experiencia en grandes ligas y además está llegando ya con un contrato de 1,5 millones de dólares, que ya es bastante caro, si no le llega a ir bien, el equipo no lo va a renovar. Es decir, porque ya le están pagando 1,5 millones. Es decir, si él llega con un salario de 300 mil dólares, por ejemplo, y le va más o menos, el equipo podría darle una segunda oportunidad. Pero con 1,5 millones de dólares de entrada, si no conecta 30 honrones esta temporada, lo más probable es que lo dejen en libertad. Es decir, si conecta 10 honrones nada más y empuja 40 carreras, no lo renuevan seguro. De manera que ya está llegando. Lo bueno es que le van a dar la oportunidad. Desde el primer día el equipo lo va a poner de cuarto bate y le va a decir, ok, sale ahí y empieza a conectar honrones a producir carreras, que para eso es que te estamos contratando. De manera que eso es importante porque hay jugadores que llegan a Japón sin que tengan la titularidad asegurada y eso es mucho más difícil triunfar en ese caso porque hay que pelear con otra persona que ya tiene ese puesto. En el caso de Kenny Vargas le van a dar el puesto de inmediato. Mira, aquí está. Este es tu puesto. Cubre la primera base o juega como bateor designado y conecta todos los honrones que puedas, empuja todas las carreras que puedas y veremos qué tal nos va. De manera que eso es importante. Que le están dando la oportunidad. Vamos a, por supuesto, estarlo animando, esperando, cruzando los dedos para que le vaya bien. Pero la clave de todo está en adaptarse. Si él logra adaptarse al estilo de juego japonés y a conectar honrones, se va a convertir en una estrella. Si no lo hace, pues lamentablemente se va a quedar solamente un año en Japón. Otra noticia importante en lo que se refiere al mercado invernal de la NPV en relación a los latinos es que los luchadores Nippon Ham decidieron esta semana que van a dejar en libertad o que ya dejaron en libertad al venezolano Osvaldo Arcia. Básicamente porque no cumplió con las expectativas que se tenían de él esta temporada. Aunque bueno, las expectativas eran un poco injustas de entrada porque básicamente Arcia estaba reemplazando al fenómeno Shohei Otani en la alineación de los luchadores de Nippon Ham. Obviamente no se esperaba que él lanzara, pero se esperaba que produjera con el bate. No le fue necesariamente mal. Batió para 2.22, que es un promedio sin duda muy bajo, pero conectó 14 honrones y empujó 43 carreras en 89 partidos. Se lesionó un par de veces y eso le restó tiempo de juego y al final pues no pudo producir números mejores. Sin embargo, obviamente la falta de consistencia, digamos, y la falta de unos números un poco mejores le impidieron mantenerse. Es decir, si en vez de batear 2.22 hubiese bateado 2.50 con, digamos, 20 honrones y 60 empujadas, quizás el equipo le hubiese dado una oportunidad más, le hubiese renovado el contrato por un año más, pero solamente 14 honrones, apenas 43 carreras empujadas y un promedio de 2.22, pues obviamente al final el equipo decidió que no valía la pena mantenerlo en el roster. Ahora, con esto Arcia se convierte en el sexto latino en quedar en libertad hasta ahora en la NPV esta temporada. Los invitamos a que visiten nuestra tabla de altas y bajas del mercado, altas y bajas latinas del mercado invernal de la NPV. Esa lista la tenemos disponible en nuestra página www.baseballjaponés.com para que sepan pues cuáles son las nuevas firmas o las renovaciones y cuáles son los jugadores que han quedado en libertad hasta ahora. Hablemos también brevemente del venezolano Ernesto Mejía, que se operó esta semana, se hizo una limpieza en su muñeca izquierda el pasado 6 de noviembre y va a necesitar al menos 3 meses para recuperarse por completo de esa operación. Al parecer la muñeca lo estaba molestando y decidió hacerse una limpieza en la misma para recuperarse y poder volver a su mejor forma. Eso quiere decir que si necesita 3 meses para recuperarse por completo, pues no va a poder jugar sino hasta principios de febrero, que es cuando comienzan los entrenamientos primaverales de la NPV, pero debería estar entonces listo para poder jugar sin problemas en la temporada 2019 con los Leones de Seibu. Finalmente queríamos hablar de dos agentes libres japoneses, y decimos agentes libres a nivel nacional nada más, que están despertando mucho, mucho furor en Japón. Y son dos historias interesantes porque estamos hablando de dos jugadores que pueden tener un impacto tremendo en sus equipos en la temporada 2019. Primero hablemos de Yoshihiro Maru, de quien ya hablamos esta semana en nuestra columna El Bate del Samurái. Maru es el jardinero central de los Carpas de Hiroshima, un jugador muy muy completo que ya ha jugado, ya ha representado a Japón en torneos internacionales. Y Maru batió esta temporada para 306, conectó 39 honrones, quedó segundo en honrones en la liga central, y remolcó 97 carreras y quedó cuarto, si mal no recordamos, o tercero en ese renglón en la liga central. Un jugador de mucho talento que ha ganado como cuatro guantes de oros consecutivos, y que batea siempre para promedio y para poder, conecta a honrones y empuja muchas carreras. Ya los gigantes de Yomiuri dijeron, tanto los gigantes de Yomiuri como los marinos de Lotte, dijeron que le ofrecían hasta 2 mil millones de yenes, eso es algo así como 17, 18 millones de dólares, por cuatro años para que firme con ellos, que es básicamente más del doble, 2,5 o 250% de aumento con respecto al sueldo que está ganando en este momento. Y su propio equipo, los carpas de Hiroshima, le están ofreciendo 1.700 millones de yenes por cuatro años, eso es más o menos 15 millones de dólares, y es el doble del salario que está ganando en este momento. De manera que hay que ver qué decisión toma Maru. Él ya sí declaró que se estaba declarando agente libre, eso sí lo dijo, y eso quiere decir que no podrá irse a las grandes ligas el año que viene. Si él se hubiese quedado con su contrato actual, por un año más con los carpas de Hiroshima, a finales del año que viene ya fuese agente libre internacional y podría irse a las grandes ligas si él quisiera. Obviamente ese parece que no es su sueño o su meta, porque él decidió declararse agente libre ahora, y eso quiere decir que va a tener que esperar como cuatro años más antes de poder convertirse en agente libre otra vez, en agente libre internacional. De manera que con esta movida lo que nos está diciendo es que se quiere quedar en Japón, podría quedarse con su propio equipo, con los carpas de Hiroshima, eso no está decidido todavía. Podría irse con los gigantes de Yomiuri, que es el equipo más prestigioso, más exitoso, más popular de todo Japón. Y podría irse con los marinos de lote, porque los marinos de lote juegan en la región, en Chiva, que es la región donde nació Maru. Él es originalmente de esa región. De manera que podría irse con los marinos de lote para terminar su carrera, digamos, en la misma región en la que él nació. Sin embargo, obviamente, todas las opciones para él son buenas. Cambiar de equipo, quedarse con su propio equipo, tiene beneficios en cada una de ellas. Quedarse con su propio equipo tiene el beneficio de que él ya forma parte de un equipo que es exitoso, que es una dinastía, que ya tiene tres títulos de la Liga Central consecutivos. Y quedarse con Hiroshima significa seguir ganando al menos por uno o dos años más. Cambiar de equipo con los gigantes de Yomiuri le da mucho dinero, le da prestigio. No necesariamente le va a dar triunfos deportivos, porque el equipo de Yomiuri tiene varios años sin jugar bien. Sin embargo, él podría ser el jugador que cambie las cosas para Yomiuri, no sabemos. O podría irse con los marinos de lote a ganar mucho dinero, a jugar en la región en la que nació. Sin embargo, el lote quedó en el quinto lugar de esta temporada en la Liga del Pacífico y eso lo convierte en un equipo en el que no necesariamente va a poder ganar. No es ni siquiera garantizado que vaya a poder ir a la postemporada con ese equipo. De manera que va a ganar dinero y va a estar en la región, va a estar jugando en casa, pero no necesariamente va a estar ganando títulos deportivos. O sea, al final, pues la mayoría de los jugadores prefieren ganar un título deportivo en sus campañas. De manera que veremos qué va a ocurrir con Maru, pero la pelea por firmarlo está muy interesante. El otro jugador japonés que se está declarando, ya se declaró agente libre a nivel nacional, es el segunda base de los Leones de Seibu, Hideto Asamura, que es un jugador espectacular, un bateador increíble. De hecho, lideró toda la NPV esta temporada en carreras empujadas con 127, conectó además 32 honrones y batió para 310, un bateador excepcional que ya ha liderado a los Leones de Seibu en honrones en campañas anteriores. Y también hay muchos equipos que están interesados en él. Los Leones de Seibu lo quieren mantener, por supuesto, pero los halcones de SoftBank, los búfalos de Oryx y las águilas de Rakuten están interesados en contratarlos. Les están ofreciendo cualquier cantidad de dinero. Dicen que SoftBank, uno de los diarios japoneses, dice que SoftBank le está ofreciendo 2.800 millones de yenes por 4 años. Estamos hablando de 700 millones de yenes por temporada. Ese es el salario más alto que jamás se le ha pagado a un jugador japonés en la historia de la NPV y eso es algo increíble. El salario más alto que se le ha pagado a un japonés hasta ahora fueron 650 millones de yenes a Kasuhiro Sasaki cuando regresó de las grandes ligas y jugó dos temporadas más en Japón con las Estrellas de Edena en la temporada 2004 y 2005. De manera que 650 millones de yenes es todavía hoy el salario más alto jamás pagado a un jugador japonés en la historia de la NPV. De manera que, según este diario, SoftBank está ofreciendo 700 millones de yenes al año, que son como 6 millones de dólares, a Gideto Samura para que juegue con ellos. Y lo importante de esta oferta, no solamente el dinero que va a ganar a Samura, lo importante de esto es que SoftBank es un equipo que, repetimos, ya ha ganado 4 series de Japón en los últimos 5 años. Ha ganado 5 series de Japón en los últimos 8 años. Y no solo eso, sino que es un equipo con una profundidad enorme. Es un equipo que tiene jugadores buenos en todas y cada una de las posiciones. Ahora, una de las debilidades, y no tanto debilidades, sino una de las posiciones del campo que menos produce ofensivamente para los halcones de SoftBank es la segunda base. SoftBank ha tenido en los últimos años un par de segundas bases que son buenos defensivamente, pero que no necesariamente batean para promedio o producen muchas carreras. Imagínense qué va a ocurrir si un equipo que ya es extraordinariamente bueno como SoftBank, si llegan a contratar a Samura y lo ponen en la segunda base, pues ese equipo va a ser invencible. Van a tener jugadores buenos en todas las posiciones del terreno, capaces de batear muy bien, capaces de producir muchas carreras. De manera que ese combo a Samura con SoftBank es una cosa increíble. Si llega a ocurrir, pues por los próximos años ya podemos dar por sentado que SoftBank va a estar ganando el título todos los años y va a seguir dominando la NPV como lo ha hecho en los últimos años. De manera que está bien, bien interesante esas ofertas, esas carreras por firmar a estos dos jugadores. Por firmar a Maru en la Liga Central o la Liga del Pacífico si decide irse a jugar con Lotte. Y por firmar a Samura en la Liga del Pacífico. Repetimos, esa combinación de a Samura con SoftBank parece ser letal y si llega a ocurrir, cosa que es posible porque SoftBank le está ofreciendo un dineral, el equipo de SoftBank por los próximos años va a ser realmente invencible. Bien interesante lo que está ocurriendo con estos dos jugadores. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 5 de noviembre con nuestra columna El Bate del Samurái en la que hablamos de las excelentes opciones de futuro que tiene el jardinero japonés Yoshihiro Maru. Como lo acabamos de mencionar, tiene la opción de irse con los gigantes de Yomiuri y ganar mucho dinero, que es además el equipo más prestigioso, más laureado, más popular de Japón. Tiene la opción también de irse a los marinos de Lotte, que es el equipo que juega en la región en la que él nació y además ganar un dineral con ellos también. O tiene la opción de quedarse en Hiroshima, que es un equipo ya súper exitoso, que viene de ganar el título de la Liga Central por tres años consecutivos y seguir ganando títulos con ese equipo porque no parece que las cosas vayan a cambiar. Hiroshima sigue siendo el equipo más sólido de la Liga Central hasta este momento. De manera que cualquiera de las opciones que seleccione Maru son buenas. Ya veremos qué decide en los próximos días, pero es fantástica lo que le está ocurriendo a él en este momento. Los invitamos a que lean la columna para que conozcan más detalles de todo el caso de Yoshihiro Maru. El martes 6 de noviembre anunciamos la noticia de que Lotte había firmado al puertorriqueño Kenis Vargas por un año y 1,5 millones de dólares. Va a tener la mesa servida para triunfar en la NPV. El cuento va a ser o la clave de todo va a estar en si logra adaptarse o no al béisbol japonés. El miércoles 7 de noviembre publicamos la noticia de que Nippon Ham había dejado en libertad al venezolano Osvaldo Barcia, como lo acabamos de mencionar. Recuerden, es el sexto latino que queda en libertad después de terminar la temporada 2018. Los invitamos a que visiten nuestra página baseballjaponés.com para que vean la lista completa de altas y bajas latinas del presente mercado invernal de la NPV. El jueves 8 de noviembre publicamos la noticia de que el venezolano José Celestino López había hecho historia en la NPV al ganar su cuarto guante de oro. Se convierte en el latino con más distinciones defensivas en la historia de la NPV, junto a su compatriota Robert Marcano. Tienen cuatro guantes de oro cada uno. El viernes 9 de noviembre publicamos la noticia de que Yuki Yanaguita, el fantástico jardinero de los halcones de Softbank, dejó en el terreno al combinado de estrellas de las grandes ligas en el primer juego de la serie entre ambos. Entre Japón y las estrellas de las grandes ligas con un honrón dramático en el cierre del noveno episodio y un honrón de dos carreras que dejó en el terreno al equipo de grandes ligas. Y Japón ganó 7-6 ese primer partido. Fue una actuación fantástica de Yanaguita. El sábado 10 de noviembre a Yanaguita le fue mucho mejor. Se fue de 4-4 con un honrón, tres sencillos y cuatro carreras empujadas. Japón ganó 12-6. Japón de manera súper cómoda ganó de una manera comodísima ese segundo partido. Y hoy domingo 11 de noviembre, Yadier Molina, el puertorriqueño, conectó un honrón de tres carreras que le dio la ventaja definitiva al equipo de grandes ligas, que ganó 7-3 el tercer encuentro. La serie está 2-1 a favor de Japón y faltan tres encuentros más por disputarse. Fue una semana bien entretenida y con buenas noticias en la NPV. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. ¡Conociendo al béisbol japonés! Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de la historia de las series entre Japón y los combinados estrellas de las grandes ligas, que tal como la conocemos hoy es una serie que data de 1986, pero equipos profesionales de los Estados Unidos han estado visitando Japón para disputar encuentros amistosos o series de partidos amistosos desde 1908. En 1908 fue la primera vez que un equipo de Estados Unidos profesional, que en aquel caso eran jugadores reservas de los equipos de grandes ligas, que adoptaron el nombre de Rich All Americans, algo así como que las... ¿cómo traducimos eso? Los americanos que alcanzan, algo así. Realmente no entendemos cuál es la idea de ese nombre, pero en fin. Era un combinado de reservas, jugadores reservas de las grandes ligas y también jugadores que veían acción en la liga de la costa del Pacífico de los Estados Unidos y jugaron partidos amistosos contra las universidades, equipos de universidades japonesas. Eso ocurrió en 1908. Desde entonces, equipos profesionales, tanto de grandes ligas, combinados de estrellas de grandes ligas, como equipos de grandes ligas como tal, solamente un solo equipo, han pasado por Japón constantemente, varias veces por década, para disputar partidos amistosos. Y queremos recordarles algunas de las disputas más interesantes. Por ejemplo, los gigantes de Nueva York, y esto fue en 1921 o algo así, los gigantes de Nueva York con el manager, el famoso manager John McGraw, fueron a jugar, y las medias blancas de Chicago, fueron a jugar en Japón, repetimos, 1921-1924, contra la Universidad Keio, a jugar partidos amistosos. Los Royal Giants, los gigantes reales de las ligas negras de los Estados Unidos, visitaron Japón en 1927. En 1931, una gira de estrellas de las grandes ligas que incluía Lou Gehrig, que fue un tour bastante famoso. En 1934 tuvimos el tour más famoso de todos. Fue un tour de jugadores de grandes ligas que tenían, incluían a Babe Ruth, a Lou Gehrig, a Jimmy Fox, y el súper respetado manager Connie Mack. Fueron y jugaron partidos amistosos contra Japón. Fue una serie muy importante porque tuvo mucha popularidad, y fue la serie que permitió el nacimiento del béisbol profesional en Japón. A partir de esa serie, en la que además saltó a la fama Eiji Sawamura, que es el lanzador cuyo nombre se utiliza para el premio, al mejor lanzador del año en la NPV. El premio Sawamura viene de este jugador, Eiji Sawamura, que tenía 19 años en ese momento, y saltó a la fama porque en un partido, jugaron como 17 partidos en aquella serie de 1934, los equipos, el combinado de grandes ligas, ganó todo y cada uno de esos partidos, porque repetimos, no estaban jugando contra equipos profesionales, eran todos equipos universitarios japoneses, pero uno de esos partidos terminó 1 a 0, a favor del equipo de grandes ligas, y el lanzador Eiji Sawamura ponchó consecutivamente a Babe Ruth, a Lou Gehrig, a Charlie Geringer y a Jimmy Fox, uno detrás del otro. Cuatro ponchas consecutivos, hizo un partidazo, lanzó un partidazo aquel día, tanto así que de hecho terminado el partido, Connie Mack se reunió con él y con los representantes de Japón, y le ofreció la oportunidad de irse a jugar a los Estados Unidos, a las grandes ligas, si él así lo deseaba. Él rechazó esa oportunidad, pero tal fue la impresión que causó él, que entonces después Matsutaru Shuriki, el dueño del diario Yomiuri, que fue el fundador de los gigantes de Yomiuri, lo contrató para jugar con su equipo, y a partir de 1936 comenzó la primera liga profesional japonesa, japonesa, que incluía al equipo de Yomiuri, con este muchacho Eiji Sawamura como uno de sus mejores lanzadores. De manera que esa fue la visita más importante en la historia de las series entre Estados Unidos y Japón, porque esa fue la visita, la gira que permitió o que produjo el nacimiento del béisbol profesional en Japón. En 1951, por ejemplo, hubo un combinado de estrellas en las grandes ligas que fue a jugar en Japón, que incluía a Jody Maggio. En 1955, los Yankees de Nueva York fueron a jugar partidos amistosos en noviembre contra equipos japoneses, y ese equipo de Nueva York incluía a Mickey Mantle, a Jogi Berra y a Whitey Ford. En 1966, los Dodgers de Los Ángeles fueron a jugar contra los gigantes de Yomiuri, partidos amistosos. Entonces, esa fue una serie bien interesante porque los Dodgers de Los Ángeles fueron sin sus dos mejores lanzadores, Sandy Colfax, y se nos olvidó el nombre del otro. Pero el otro gran lanzador que tenían los Dodgers en ese momento jugaron una serie de partidos, bastante partidos de hecho, contra los gigantes de Yomiuri, que estaban en su mejor momento. Y los Dodgers terminaron ganando la serie 9 a 8 con un empate. Es decir, jugaron 18 partidos en total, los Dodgers ganaron 9, los gigantes de Yomiuri ganaron 8, y tal fue la impresión que dejó el equipo de Yomiuri con el equipo de los Dodgers, que muchos de ellos dijeron, caramba, varios de estos jugadores podrían ser estrellas en las grandes ligas, porque este equipo es bastante bueno. Y eso fue lo que dio origen al gran sueño que tenía Matsutaru Shuriki, el dueño del diario Yomiuri, de los gigantes de Yomiuri. Él durante toda su vida, siempre esperado, tenía la ambición de crear lo que él llamaba una verdadera serie mundial, verdadera entre comillas, porque ya lo vamos a explicar más adelante, pero él quería que el ganador de la NPV y el ganador de las grandes ligas se juntaran en una serie, o disputaran una serie de 7 juegos, entre ambos, para determinar al verdadero ganador de la serie mundial cada temporada. Obviamente los equipos de grandes ligas nunca estuvieron interesados en disputar un título de esa magnitud, pero ese fue siempre el dueño del señor Shuriki, que esperaba medir a su equipo, que él creía que era el mejor del mundo, contra el mejor equipo de las grandes ligas. Obviamente eso nunca ocurrió, pero ya hoy día con el clásico mundial de béisbol, pues ya tenemos básicamente un campeonato mundial de béisbol, y no solo un campeonato, porque obviamente la asociación mundial de béisbol y softball tiene un torneo, una copa mundial, pero obviamente el clásico mundial es el evento de mayor nivel, porque es el único evento que incluye a jugadores de las grandes ligas, de manera que ya tenemos, digamos, ese problema resuelto. Sin embargo, como decíamos, entre comillas, nos opondríamos a que una serie entre la NPV y las grandes ligas fuese llamada la verdadera serie mundial, porque obviamente estaría excluyendo a las ligas de todos los demás países, las ligas de México, la liga de Venezuela, de Puerto Rico, de Dominicana, etcétera. Es decir, si va a ser realmente una verdadera serie mundial, tendrían que incluir a todo el mundo, no solamente a la NPV y a las grandes ligas. Estamos de acuerdo, las grandes ligas y la NPV son las dos ligas de mayor calidad, pero no pueden dar por sentado de que nos derrotarían a todos los demás. tendrían que cumplir el trámite, digamos, derrotarnos primero para después declararse campeones mundiales. Pero repetimos, ya eso no importa porque con el clásico mundial básicamente tenemos el torneo que todos queríamos, que es un verdadero torneo de gran nivel en el que todos los países pueden jugar con sus mejores jugadores, un gran torneo de béisbol en que todos los mejores jugadores de grandes ligas pueden participar y es el único de su estilo. Es decir, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball jamás en su vida hubiese podido hacer un torneo de ese calibre porque nunca pudo tener el permiso de los equipos de grandes ligas para utilizar los mejores jugadores del mundo. El clásico mundial es el único torneo que es capaz de hacer eso. Ok, continuemos. Estuvimos en 1971 los oriones de Baltimore fueron a Japón a disputar series amistosas. En 1974 los Mets de Nueva York fueron a Japón a jugar series amistosas y terminaron los Mets ganaron esa serie 9 a 7 con dos empates. Si mal no recordamos esa misma temporada ese mismo viaje de 1974 no, esos eran los Mets. En algún momento no recordamos la fecha pero en algún momento Hank Aaron que estuvo visitando Japón en uno de estos tours se midió en un torneo de jonrones a Zaharuo que es el mayor jonronero de Japón de la historia de Japón en el estadio Korakuen que era el antecesor del Tokio Dome era el estadio de los gigantes de Yomiuri y lo sabemos porque hemos visto una foto Hank Aaron ganó el derbi de jonrones entre ambos 10 jonrones a 9 pero tenemos una foto de ambos dándose la mano que es muy bonita una foto de Hank Aaron y Zaharuo compitiendo haciendo esa competencia de jonrones en 1978 los rojos de Cincinnati fueron a Japón en 1984 los oriones de Baltimore fueron otra vez etc. y a partir de 1986 entonces se comenzaron a realizar la serie que conocemos hoy día como la serie Japón contra estrellas de las grandes ligas en algún momento o de ese momento eran un combinado de las estrellas de la NPV contra las estrellas de las grandes ligas pero a partir como ya explicamos de 2014 se ha realizado la versión de Japón la selección nacional japonesa contra el combinado de estrellas de las grandes ligas porque como ya explicamos es una manera para la selección nacional japonesa de entrenar de mantenerse activa mantenerse a buen nivel de cara a futuros torneos internacionales en toda la historia de esta serie entre Japón y los Estados Unidos Japón ha ganado solamente dos veces una en 1990 que ganó cuatro juegos a tres con un empate y la otra fue en 2014 la edición anterior que ganó tres juegos a dos incluyendo un juego sin hits ni carreras un juego combinado tres lanzadores japoneses se combinaron para dejar el equipo de estrellas de las grandes ligas sin hits ni carreras que fue un resultado bastante impresionante y en la edición actual 2018 repetimos Japón va ganando dos a uno después de tres juegos y quedan tres partidos más vamos a ver qué tal termina esta serie pero esta es básicamente la historia de los juegos amistosos y las series amistosas entre equipos profesionales de los Estados Unidos y equipos japoneses que en principio eran colegiales equipos colegiales equipos universitarios y ahora son ahora es la selección nacional japonesa y esto ha estado ocurriendo desde 1908 estamos hablando de 110 años de historia de partidos amistosos entre Japón y los Estados Unidos pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre tuvimos varias preguntas bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales comencemos con Alejandro Gordon quien nos dice a través de Twitter Yanaguita será otro grande liga japonés pues nos encantaría pero no lo sabemos Yanaguita tiene 30 años y juega para un equipo que se niega a vender a sus jugadores a través del sistema de traspasos esto quiere decir que Yanaguita necesita tres temporadas más todavía antes de poder convertirse en agente libre y eso quiere decir que cuando después de cumplidos los 33 años apenas en ese momento es que tendrá el chance de irse a los Estados Unidos es probable que se vaya simplemente para probar suerte para medirse entre los mejores lanzadores del mundo pero digamos no creemos que vaya a tener una carrera demasiado exitosa quizás juegue dos, tres, cuatro temporadas en Japón si le va bien y después se regrese a terminar su carrera en Japón lamentamos que esté ya tan viejo entre comillas porque si se estuviese yendo a las grandes ligas a los 27 años como lo hizo Ichiro Suzuki hubiese tenido chance de tener una carrera bien exitosa en las grandes ligas lamentablemente pues estas son las reglas con las que tenemos que lidiar en Japón y eso significa que hay que esperar tres años más antes de que Yanaguita siquiera tenga el chance de irse a las grandes ligas y después hay que esperar a ver si los equipos de las grandes ligas están interesados en firmarlo ya con 33 años son varias cosas que tienen que ocurrir antes de que eso suceda es posible pero creemos que las posibilidades de que ocurran no son tan grandes al menos no en este momento Nereo Donato a través de Twitter nos hace varias preguntas primero me pregunto cuántos jugadores de Japón tendrán la oportunidad de irse a las grandes ligas el año que viene si la rompen en esta serie estamos hablando de la serie actual entre Japón y las estrellas de las grandes ligas pues no muchos Nereo precisamente por el mismo problema que acabamos de mencionar con Yanaguita ninguno de ellos es agente libre ninguno de ellos ha discutido con su equipo la posibilidad de irse a las grandes ligas en el futuro de manera que de todos los jugadores que están jugando con Japón en este momento ninguno tiene chance el único que puede irse que ya sabemos que se va a ir es Yusei Kikuchi Yusei Kikuchi no está lanzando con este equipo en este momento de manera que ninguno de ellos puede irse a las grandes ligas el año que viene pregunta número 2 si existen ¿cuáles son los derechos territoriales de la NPV? no no existen derechos territoriales en la NPV los equipos hay varios equipos pueden jugar en la misma ciudad como en el caso de los gigantes de Yumiuri y las golondrinas de Yakult que ambos juegan en Tokio algún día va a haber una expansión a 16 equipos o finalmente serán 12 equipos para siempre la idea de hacer una liga o de expandir la NPV a 16 equipos tiene ya varios años manejándose de hecho el gobierno japonés apoya esa idea porque la ven como una oportunidad de revitalizar o de mejorar las economías regionales si los cuatro nuevos equipos abren o eligen sus sedes en regiones del interior de Japón eso va a ayudar a que cada una de esas regiones se fortalezca más económicamente el problema con Japón y esto es un problema es una explicación larga pero básicamente recuerden los equipos japoneses no son entidades independientes cuya misión es generar dinero los equipos japoneses son departamentos de relaciones públicas para sus compañías matrices ellos existen para hacerle publicidad a las compañías a las que pertenecen de manera que tendríamos que encontrarnos cuatro compañías grandes con el dinero suficiente como para mantener cada año a ese equipo de B-B para que siga jugando y obviamente eso es un gasto grande y no es tan fácil conseguir a cuatro compañías dispuestas a estar manteniendo a su equipo cada año es posible que ocurra pero no sabemos cuándo va a ocurrir número tres o sea que son diez años para que puedan declararse agente libre internacional no, son nueve temporadas los jugadores japoneses según su contrato tienen que jugar nueve temporadas completas antes de poder convertirse en agentes libres a nivel internacional después de ocho temporadas se convierten en agentes libres a nivel nacional después de nueve se convierten en agentes libres a nivel internacional y pueden irse a las grandes ligas si así lo desean cuatro entre 1986 y 2006 hubo empates en esta serie entre Japón y las estrellas de grandes ligas hay empates en caso de haber empates después de que entradas se determinan los mismos si existen los empates en esta serie y es a partir se juegan nada más nueve entradas y después de las nueve entradas el marcador está empatado pues que termina empatado como es una serie como no hay ningún título en juego en esta serie pues realmente no se justifica ir a extra inis porque realmente no hace ninguna diferencia a quien gane o quien pierda de manera que en este caso si el partido después de las nueve entradas está empatado pues se termina empatado y punto no hay problema con eso Edric Sartiaga vía Twitter nos dice el señor de los honrones bestiales refiriéndose a Yanaguita pues exactamente Yanaguita tiene un swing espectacular y siempre conecta unos honrones fantásticos el Júlcer Garce esperemos estar pronunciando eso bien vía Twitter nos pregunta a qué hora son los partidos en México de la serie Japón y las estrellas de grandes ligas pues eso varía dependiendo de la región de México en la que se encuentren básicamente en este momento son 15 horas de diferencia si mal no recordamos entre Japón y Ciudad de México de manera que si los partidos en Japón comienzan a las 7 de la noche en Ciudad de México comenzarían a las 4 de la mañana y si bien en la costa del Pacífico entonces serían a las 2 de la mañana creemos o a las 3 de la mañana sería el inicio de esos partidos Domingo Tavares vía Twitter cierto que esta madrugada ahora República Dominicana fue el juego de exhibición este fue un partido el jueves que jugaron las estrellas de grandes ligas contra los gigantes de Yomiuri pues yes si fue un partido de exhibición de calentamiento para que el equipo de grandes ligas estuviese listo para la serie que comenzó el viernes Arturo Marcano vía Twitter dice en mi mundo ideal Claudio Claudio de Béisbol Japonés sería el comentarista de esta serie en la transmisión de TV o radio en español pero el mundo real creo que no hay ni una transmisión de radio o TV en español pues muchísimas gracias Arturo como siempre por el comentario y por el apoyo nos encantaría siendo alguna ser el comentarista en español de los juegos del Béisbol Japonés pero al menos en este caso la página de MLB.tv transmite los partidos en vivo y se pueden ver por esa vía que ya es un paso adelante se pueden ver con comentarios en inglés eso ya es un paso adelante comparado con los partidos de la temporada regular que no se pueden ver fuera de Japón bueno en Taiwán si se ven pero es decir en Latinoamérica o en el mundo occidental no se ven en ninguna parte ya sea en inglés o en español de manera que por lo menos estos partidos si se pueden ver en inglés a través de la página de MLB.tv Maco04 vía Twitter dice el mejor béisbol del mundo contra MLB pues caramba no sabemos si el béisbol aponea el mejor béisbol del mundo pero al menos son dos ligas de muy buen nivel y es una serie muy interesante para observar en este momento nuestro amigo John Gibson vía Twitter desde Tokio nos dice caramba la vanidad le costó la carrera a Jafet Amador en la NPV por estar tratando de utilizar un spray para la barba que le dio positivo en una prueba de antidopaje y después nos dice estaba tratando Amador estaba tratando de no crecer la barba porque realmente el amador casi no se le nota la barba tiene una barba muy pequeña y casi no se le nota y caramba si está haciendo un spray para que nada más ese poquito de cabello le salga pues es mejor no utilizar nada y mantenerse sin barba todo el tiempo el ingeniero Ernesto Cruz vía Twitter nos dice y entonces que entonces podrá regresar a jugar creo que ya no existe interés por él en Japón ojalá sea todo lo contrario porque es un gran bateador estamos hablando de Jafet Amador otra vez en teoría es decir la suspensión de la NPV dura hasta el 8 de febrero a partir del 8 de febrero él puede jugar en la NPV como si no hubiese pasado nada todo depende de si su equipo lo va a renovar o no o si de otro equipo japonés lo contrata para el año que viene ya veremos que ocurre William Daniel vía Twitter dice sinceramente para mí las grandes figuras de Japón son buenos jugadores pero hasta ahí a nivel de grandes ligas pueden ser buenos pero no para esos contratos que se les da de inicio con un par de excepciones los demás deberían picar más piedrita gracias William por el comentario pues estamos de acuerdo nosotros nunca hemos sido grandes fanáticos de esos super contratos millonarios que se le dan a los jugadores japoneses como los que se le dieron a Darvish o a Tanaka o a Matsusaka pero bueno eso es realmente culpa de los equipos de grandes ligas que se vuelven locos y se les da por pagar esos millones de dólares por esos inmensos contratos nosotros siempre hemos preferido siempre pensamos que la mejor manera de contratar un jugador japonés es darle un contrato decente un contrato de 3, 4, 5 millones de dólares al año por un periodo corto 2 o 3 años y a partir de ahí pues ya se irá mejorando si resulta salir como Ichiro Suzuki o Hideki Matsui entonces se le puede renovar por mucho más dinero y si no pues entonces no se perdió mucho dinero pero estamos de acuerdo el contrato de Masahiro Tanaka fue increíble 155 millones de dólares por 7 años pues no sé eso porque eran los Yankees de Nueva York y les dio por pagar eso pero estamos de acuerdo nosotros no lo pagaríamos Héctor Núñez vía Twitter nos dice pues este seguro saldrá mejor que eso porque no solo se ha vuelto bucha y espuma desde que llega a la NPV son más Mac OS y caros que estelares esto es un comentario con relación a los a Yusei Kikuchi perdón el lanzador japonés que está a punto de irse a las grandes ligas en este momento pues Héctor no hay seguridad de que Kikuchi le va a ir mejor que los otros todo depende especialmente si le da un contrato muy grande las posibilidades de que le vaya mal son grandes de manera que vamos a ver qué ocurre con él no lo sabemos Luis Vargas dice el premio Saiyong de Japón como se denomina tiene el nombre de alguien se llama premio Sawamura y es nombrado en honor a Eiji Sawamura el lanzador japonés que mencionamos al principio o que mencionamos en nuestra sección conociendo el viejo japonés que se convirtió en una estrella japonesa en aquella gira de las grandes ligas de 1934 en la que participaron Babe Ruth y Lou Gehrig en Japón hay límites de tiempo para realizar el lanzamiento y cómo se llama el premio para el que invierte menos tiempo que significa traducido no en Japón no hay límite de tiempo entre lanzamientos y el premio que se le otorga al lanzador que pierde menos tiempo entre cada uno de los lanzamientos en inglés es Speed Up Award eso quiere decir algo así como que bueno apúrese o rápido o lo que fuese pues simplemente es como diciéndole al lanzador que se apure realizando sus lanzamientos y repetimos es un premio que se le da al lanzador que pierde menos tiempo entre lanzamientos y el cubano Raúl Valdés lo ganó en dos ocasiones cuando estuvo con los dragones de Chunichi Seto Argi vía Twitter nos dice si algún equipo algún equipo de MLB interesado en Yusei Kikuchi sí por lo menos 8 Boston Los Dodos de Los Ángeles San Francisco Texas Philadelphia Kansas City Milwaukee San Diego por lo menos 8 de ellos estuvieron enviando scouts a Japón a ver a Kikuchi probablemente si hay más equipos que eso Pedro Escalona vía Facebook dice no hay latinos en las estrellas de Japón no porque el equipo de Japón es la selección nacional japonesa y no hay extranjeros solamente los japoneses Mike Croce vía Facebook nos dice buenas saludos queríamos saber además de Kikuchi que otros japoneses pudieran dar el salto a las grandes ligas en 2019 ninguno solamente Kikuchi hay otros que podrían darlo pero ya están muy viejos o realmente no han despertado el interés de equipo de las grandes ligas de manera que Kikuchi es el único que se va a ir este año Pablo Peñuelas o Peñuelas perdón vía Facebook dice el juego contra gigantes era un juego de preparación sí el juego del jueves entre los equipos de estrellas de las grandes ligas y los gigantes de Jomiro un juego de calentamiento para la serie Frank Quiroz vía Facebook nos pregunta ¿saben qué canales los transmitirán y los horarios? en YouTube siempre se consiguen estos partidos hay alguien que los transmite en YouTube es cuestión de ir a YouTube y tratar de buscar un link un canal que esté transmitiendo el partido pero además de eso el canal de las grandes ligas MLB.tv seguro lo transmite si están suscritos a ese servicio lo van a poder ver esos partidos por esa vía y los partidos comienzan dependiendo de donde estén a las 4 a las 5 de la mañana hora del este de los Estados Unidos o hora de México y de Latinoamérica Juan Arbendariz vía Facebook nos pregunta ¿crees que firmen a Willem Rosario otra vez en Japón? no lo creemos no le fue bien no cumplió con las expectativas que se tenían de él este año Salvador Anaya vía Facebook ¿cuáles crees que son las posibilidades que si Otosaka tiene una buena campaña con los Jackies el grado de ir a la serie del Caribe y hacerlo bien ¿cuáles son las posibilidades que un equipo de MLB le eche un ojo? pues el caso de Otosaka es muy interesante porque Otosaka es banca en Japón no porque no tenga talento sino porque su equipo no tiene cupo para él de manera que o se va a otro equipo de la NPV o trata de buscar trabajo fuera de Japón si un equipo de las grandes ligas le ofrece un contrato yo no creo que el equipo de Japón le vaya a poner pero seguramente lo deje en libertad para que pueda irse a las grandes ligas obviamente todo depende de que equipo de las grandes ligas es lo suficientemente inteligente como para darle la oportunidad a Otosaka de que juegue con ellos pero de ser posible es posible todo depende de que el equipo de las grandes ligas esté interesado en él y eso conociendo cómo son los equipos de las grandes ligas pues eso parece difícil Luis Vargas finalmente a través de la sección de comentarios de iVox que es la página en la que pueden escuchar este podcast nos dice en Japón un pitcher estrella le han ofrecido 22 millones por 4 años 5 veces menos que en las grandes ligas es debido a una menor renta per cápita o a que los jugadores son amateurs totalmente de acuerdo con el premio al jugador más valioso para el catcher de Softbank Takuyakai ¿cuál es su promedio de bateo en la temporada regular? el promedio de bateo en la temporada regular de Takuyakai fue 220 o algo así no fue un promedio muy alto o 230 ¿cuál es la diferencia o la razón por la que los contratos en las grandes ligas son más caros que en la NPV? pues es un tema bastante largo para discutir pero básicamente tiene que ver con el hecho de que los equipos en Japón no producen tanto dinero como si producen los equipos en las grandes ligas los equipos de grandes ligas en los últimos años han encontrado una mina de oro en los contratos que tienen con las televisoras regionales para transmitir sus juegos las televisoras regionales están pagando millones cientos de millones de dólares por periodos de 15 20 años para transmitir los juegos exclusivamente los juegos de ciertos equipos en sus regiones por los próximos 20 años repetimos y de esa cantidad de dinero tan grande que están recibiendo los equipos de grandes ligas es lo que le permite tener estos salarios tan altos para contratar a los mejores jugadores en Japón eso no ocurre así en Japón los canales japoneses pagan un buen dinero por los derechos televisivos de los partidos pero obviamente no es tanto como lo que se está pagando los Estados Unidos por lo tanto pues no le pueden pagar tanto a los jugadores en Japón también hay otra cosa que los equipos japoneses nunca han sido tienen como un acuerdo de caballeros entre ellos de no pagar demasiado dinero para los jugadores para que los sueldos no se salgan de control por eso es que mencionábamos anteriormente que el jugador mejor pagado de la historia en Japón japonés era Kasuhiro Sasaki con 650 millones de yenes que esos son como 6 millones de dólares al año nunca en toda la historia de Japón nunca se ha pagado un salario mayor a ese y tiene que ver con eso con que los equipos no ganan tanto dinero como si lo ganan en los Estados Unidos para poder pagar salarios más altos pero eso lo podemos discutir en otra ocasión en más detalle hemos llegado entonces así al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo de Yuki Yanaguita que la compartimos hace no mucho pero como he leído también en esta serie entre Japón y los Estados Unidos el equipo de estrellas las grandes ligas pues queremos honrarlo una vez más además la canción de Yanaguita es bien entretenida y bien simpática muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Yuki Yanaguita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!